Buenas tardes, ¿puedo tomarla? Sí, el domingo es nuestro día tributario Ok ¡Órale! Y vamos directo al grano Lo que se va a hacer, que se vaya cocinando Esas sillas Se ve que están como quieren Hay que darle que es mole de olla Ahí está la primera Las tres están Muy bien Me han convencido Acompáñame en todo el recorrido Te vas a sorprender de lo que vamos a encontrar Amanecimos con neblina Y un poco de rocío Decoraciones Y si le colocas unas velas Para tomar agua Pero no creo que nadie los quiera comprar Hace falta El respaldo Así que Solo Lo que vieron ¿Están de acuerdo? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Saben qué? Les voy a remover Los cristales Un relego adentro Todavía vemos de lejos Casa de acampar Paso uno Paso dos Paso tres Así se armen Chancletas 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 el reloj está trabajando plástico cable ahora vamos a acomodar otro cable pondré mis adornos después aquí por lo pronto que siga la mata dando oh yeah un montón de bicicletas y el señor o señora está ahí no puede ser son bastantes todas se ven que son bien carísimas esta es la buena tiene amortiguadores en el asiento increíble tampoco no el cuadro no Buenas tardes, ¿puedo tomarla? Sí, gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Las? Sí. Sí. Es casi todo bien. Lo que yo no quería resolver. Mis hijos son todos muy altos para eso. Pero creo que ese es muy bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ok. Buenas tardes. Gracias. Dice que también es gratis la patineta. Dice el señor que son gratis. Lo sabía, pero igual se le pregunta para saludarlo. Las tres van a ir para arriba. Seguro que sí. Me han convencido. Me comentó que solo se le quebró una parte del freno. Es muy fácil de arreglar y no cuesta mucho. Pero la bicicleta va a valer doscientos cincuenta dólares. La rodada es bien grande, como de veintiocho pulgadas. La rodada es bien grande, como de veintiocho pulgadas. Madera, 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 madera para hacer tortillas. Ando con los ojos bien abiertos Que no se me vayan a pasar Los tesoros Botes de basura Epale Le digo que la neblina Limpiecito Wow Que buena tierra pegó al bebé Me han preguntado mucho por las ventas de garaje El sábado, el sábado Haré uno primero Dios Así que ustedes tranquilas Y yo nervioso Muy bien, un bonito me gusta para Cristian Gracias, gracias, gracias Y aplausos para ustedes No sé que quiere un señor De la otra calle me estaba haciendo seña Ahí va Me va a regañar o qué onda Ahí va Dice que hay algo allá enfrente A qué se refiere Una bañera Solo que La destruyeron Y es para reciclar Porque hay bastantes cosas Por ejemplo Eso de metal Un asador Es para reciclar Y nosotros no hacemos eso Ahora van a ver Le voy a decir gracias Pero no llevamos fierro O metal Gracias por dejarme saber Yo pensé que tal vez Estabas tomando Estabas tomando Oh, mi amigo aquí recicla Como metal Sí Así que voy a enviar Aquí Es un montón de cosas Es bueno Espero que estén tomando Todo el metal En eso Sí Pero muchas gracias Lo aprecio Dice que Pensó que reciclamos Pero no Mi compa Le voy a Echar un cablazo Que venga por este lugar Les he preguntado A los que reciclan Cuanto se ganan De una trailer Bien llena De refrigeradores Estufas Así cuando lo llevan Al reciclaje Y me comentan Que como 120 80 dólares Para mí La neta No me conviene Es mucho trabajo Y te puede lastimar La cintura Aunque tengas Experiencia Los muebles Que levantas No Suben solitos Así No importa Si traes Diablito A fuerza Tienes que Lucharle Me arruino La cintura Voy a gastar Más en el doctor Y Leo Si no quedas bien Piénselo Un canasto Para el pan Bien curioso Y hermoso Como Christian Chiquito Pero picoso Así me dice Por vanidoso Y es que chiquito Soy peligroso Así dice La canción Chiquito Pero picoso El ritmo Está como Quiere Mesa A la vista Toda podrida Y un box Spring Me emocioné Así es la cosa No todo lo que brilla Es oro Un policía Para mí Que anda Checando Las personas En este lugar Reportaron A la mujer Que rompe Las bolsas Espero que no La gare conmigo Y ahí viene Una mesa Gigante Y traigo El policía Atrás Me voy a parar Y a ver Que me dice De este lado O a lo mejor Pasa derecho No lo sé Hablé con el policía Y eso es No les pude Grabar Me comentó Si mira A la persona Le va a llamar La atención Ni modo Me pregunto Que si no La he visto Le digo Que no Oh my god El día De las bicicletas Por montón Están abriendo Su garaje ¿Cómo escucharon? Dice Llévatelos Por favor Y le vamos A hacer caso Ya que Las bicicletas Están al millón Esta es la que Me gustó más En forma De moto We were hoping Somebody To come Get them Oh yeah I take it For sure Yeah Wow This is nice Yeah Yeah I don't think I actually think I think This is actually Needs air Yeah Just need air It's fine Yeah Thank you Que bendición Están encontrando Puras bicis Buenas Hay que decirlo Legal Llegó otra persona Pero creo que le ganamos Vamos Antes que se arrepiente Espejito 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 ¿Quién es el más bonito? Tiene agua. ¡Wow! Al millón. Creo que por esta área llovió un poco. O no sé si regaron el pasto. Increíble lo que se encuentra uno en las calles. ¿O saben qué? Varia adentro. Lo más seguro. O sea que mi venta de garaje se va a poner bien perrón. Pondré muchos artículos a la venta. Pregunta para todo el público. Que mira los videos. ¿Ya se suscribieron? Me están regalando un me gusta en cada recorrido. Si es así, gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Me voy a casa. Con la camioneta llena de bicicletas. Andamos activos. Al mil por millón. Hoy no más. ¡Feliz día! Gracias.